La selección femenina de El Salvador sacó un importante resultado en los Juegos Centroamericanos. Las chicas de la Selecta empataron por 2-2 ante la selección de Puerto Rico. En los primeros minutos del primer tiempo, la selección salvadoreña tendría un inicio muy ofensivo en el área del equipo rival. Y al minuto 6, Dayana Gutiérrez anotaría el primero para la Selecta. Después de esto, Puerto Rico iba a ir en busca de su gol y al minuto 22 empatarían el encuentro. Pese a esto, la azul y blanco seguiría creando muchas llegadas de peligro, pero desafortunadamente no terminaban en gol. Y al minuto 45, en un contragolpe, la selección puertorriqueña anotaría su segundo tanto. En el segundo tiempo, las chicas de la Selecta iban a ir en busca del gol del empate, pero la defensa de Puerto Rico le iba a complicar las cosas a la delantera salvadoreña. Era así como poco a poco se nos iba acabando el tiempo, pero afortunadamente en el minuto 90, gracias a un tiro de Brenda Serén, haríamos el gol del empate, lo que nos daría el pase a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre este resultado y si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.